En este momento nos encontramos en la vereda La Divisa del municipio de Dos Quebradas por el sector de Frailes, nos encontramos con el gerente de Serviciudad, José Fernando da Pena, quien nos va a contar cómo viene avanzando la empresa Serviciudad en la instalación de la nueva red de acueducto Express que viene desde el sector del Rodeo y va a comunicar a un tanque, futuro tanque, que va a quedar en este sector de La Divisa y donde hoy se están instalando alrededor de más 840 metros de tubería polietileno de alta densidad. Esta es la red expresa que comunica el tanque El Rodeo con el futuro tanque Oriente, es el proyecto de agua propia para Dos Quebradas, estamos ya a 200 metros de finalizar esta fase 1, son 5.840 metros de instalación de esta red expresa, como bien lo dice el alcalde, tubería de polietileno de alta densidad de 12 pulgadas. Estamos materializando el sueño de los dos quebradenses para poder tener agua propia, fase 1 que termina este mes de diciembre, muy buena noticia para la ciudad alcalde, muy buena noticia, ¿por qué? Porque ya estamos contratando la fase 2, como lo dije anteriormente, en abril estará y para diciembre del 2020 agua propia para Dos Quebradas de un acueducto que va a ser de 80 litros por segundo, eso nos va a surtir y nos va a dar un poquitico más de independencia y de autonomía hídrica para el tema de la ciudad. Muy bien, estas son las buenas noticias que tiene el municipio Dos Quebradas en esta administración, compromiso de todos.